Y para el partido de mañana, Defensor Sporting ya tiene equipo confirmado. El conjunto que dirige Jorge Da Silva va a estar concentrando en la jornada de hoy en el estadio Luis Feranzini. No puede contar con Diego Vera y Álvaro Navarro que están lesionados. Vera está descartado además para jugar ante San Pablo el jueves por Copa Libertadores. El equipo violeta va con Martín Silva, Pablo Pintos, Jorge Curbelo, Mario Rizzo, Sebastián Ariosa, Julio Marchand, Pablo Gaglianone, Miguel Amado, Diego de Sousa, Rodrigo Mora y el brasileño Nasa. Esos son los 11 hombres que ha definido el Polilla da Silva para enfrentar a Nacional. El equipo tricolor también tiene novedades para enfrentar a los violetas, sobre todo en faz ofensiva. Sergio Blanco y el Morro García van a ser los delanteros titulares en un equipo que como siempre en la mitad de la cancha estará dando su lucha Oscar Javier Morales. El capitán tricolor habló del momento violeta. Un rival importante en el cual va primero en el campeonato clausura y primero en la tabla anual. Entonces es imprescindible lograr un triunfo para arrimarnos a las primeras posiciones, lógicamente, y que no se nos despegue en la tabla anual. ¿Cómo les vino el descanso, el parate? Ah, vino bien, pero lo ideal siempre es tener regularidad y seguir jugando, pero he sabido que cada vez que hay calendario de eliminatoria siempre hay un parate, entonces sirve para seguir corrigiendo cosas y en eventualidad que hay jugadores lesionados sirve para todos, pero se vuelve a jugar el fin de semana y esperemos que la gente acompañe y bueno, esperemos hacer un buen partido ante un gran rival como defensor.